¡Hey amigos de Detect, etcétera! ¿Cómo están? Hoy vamos a ver cómo se activa tiempo de pantalla y controles parentales en un iPad o cualquier otro dispositivo iOS. Para configurarlo, vamos a entrar a Configuración, Tiempo de pantalla, Activar tiempo en pantalla. ¿Qué nos permite tiempo en pantalla? Obtener reportes semanales sobre el uso que se le está dando al dispositivo, tener unos tiempos de desactivado y límite de aplicaciones, restringir el contenido y la privacidad del dispositivo. Y como este es un iPad que está configurado con una cuenta de iCloud de un menor de edad, nos dice que si además de los controles tradicionales, queremos implementar controles parentales. Así que aquí vamos a seleccionar, este es el iPad de un menor. Lo primero que podemos hacer es definir entre qué horas el iPad no se puede utilizar. Y aquí le vamos a decir que no se puede utilizar desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Configuramos el tiempo desactivado. Ahora, vamos a definir que las redes sociales no se puedan utilizar sin un máximo de 1 hora y 30 minutos al día. Definimos el límite. Contenido y privacidad. Vamos a restringir cierto contenido y para ello vamos a introducir el código de padres o tutores. Esta es una clave que debe ser diferente a la clave del iPad. Esta es una clave que no debe conocer el niño porque sencillamente es con el cual hacemos los controles parentales. Y no debería ser la que estamos usando en pantalla. Ok, ahora vamos entonces a revisar tiempo desactivado. Nos pide la clave. Validamos cómo lo tenemos. Y podemos decirle que esto en realidad los domingos vamos a querer que lo usen menos. Entonces, los domingos vamos a decir que arranque a las 9 de la mañana y que se acabe el mismo día a las 4 de la tarde. Listo. Espero que el resto de los días, y creo que aquí cometí un error, hasta el tiempo desactivado está desde las 9 de la noche del lunes hasta el martes a las 5 de la mañana. Ok, entonces, básicamente lo único que le hemos dicho es que el domingo no lo puede utilizar durante el día, mientras que el resto de los días lo puede utilizar. Ahora, límites para apps y aplicaciones. Ya le habíamos dicho que redes sociales queríamos que solo lo pudiera usar una hora y media. Ahora le vamos a decir, por ejemplo, que juegos lo puede utilizar máximo dos horas en el día. Podemos definir qué aplicaciones pueden utilizar siempre. Entonces, por ejemplo, digámosle que quiere, además de las estándar, que quieren usar los libros. Entonces, puede usar mensajes, FaceTime, mapas y libros. Y tal vez podríamos adicionarle el calendario para que tenga ahí sus tareas y demás. Restricciones de contenido. Entonces, vamos a decirle qué tipo de cosas puede o no puede hacer. Entonces, le vamos a decir que no puede comprar dentro de las aplicaciones, en App Purchases. Vamos a indicarle cuáles son las aplicaciones permitidas siempre. Entonces, por ejemplo, esta persona no usa CarPlay, pero sí usa libros. Entonces, queremos dejarle libros y no queremos que utilice noticias. Y en restricciones de contenido, vamos a decirle, por ejemplo, que basado en el estándar norteamericano, no queremos sino que pueda ver películas que son PG-13. Que no pueda haber programas que sean sino hasta TV-14. Y que las aplicaciones puede usar, digamos, todas las aplicaciones, porque vamos a ponerle el control, digamos, desde el lado de solicitar compras. Y lo estamos dejando así, sencillamente porque muchos de los niños usan Netflix. Y Netflix es una aplicación que necesita todo el permiso. En contenido web, le vamos a decir, por ejemplo, tengo dos opciones. O decirle que solo puede entrar a ciertos sitios web que uno define de manera previa. O que limite los sitios web para adultos. Y agregar algunos sitios web a los que yo no quiero que entren. Entonces, por ejemplo, no quiero que entren a YouTube. Sí, entonces lo agrego y esa persona no va a poder entrar a YouTube. Contenido de búsqueda, sí, en Siri. Contenido de lenguaje explícito en Siri también. Juegos multijugador. Le vamos a decir que en este caso, por ejemplo, que no queremos que se permita. Pero es más un tema de cómo manejan el tema ustedes con sus hijos. Y en privacidad, básicamente queremos definir que queremos que el dispositivo sepa. La localización, que pueda tener acceso a los contactos, al calendario, etcétera, etcétera. Aquí la verdad, yo no le veo mucho problema. No vamos a permitir que el niño cambie el código del iPad. No vamos a permitir que el niño cambie la cuenta asociada al iPad. Y listo. Y tenemos dos opciones adicionales. El primero es que estos settings se compartan entre todos los dispositivos del niño que están asociados a esta misma cuenta del niño. E incluso podemos configurar para la familia. Cosa que no haremos desde aquí, sino que lo vamos a hacer en otro video. Tiempo de pantalla. Entonces, como ven, básicamente lo que les va a mostrar todas las semanas es cómo lo han utilizado, en qué días lo han utilizado, cuáles son las aplicaciones más utilizadas, cuántas consultas hicieron, cuántas notificaciones reciben en cada uno de los días. Es una herramienta bastante, bastante poderosa para tratar de tener una conversación sobre una dieta digital balanceada y entender qué tanto los niños están utilizando el dispositivo. Pero además, como vieron, viene embedido todo el tema de controles parentales para que ustedes estén tranquilos de que lo que ellos ven en este dispositivo no lo pueden ver en ningún lado. Y para hacer la prueba, entonces voy a entrar aquí. Le estoy diciendo que cargue YouTube. Y como pueden ver, dice, no puedes navegar en YouTube porque es un sitio restringido. Muy bien. Hasta la próxima.